3, 2, 1... No, no, no Buenos días a todos, estamos hoy en un día más en esta vida tan hermosa No le he puesto azúcar Vale, en el día de hoy vamos a hacer una especie de experimento Que vais a decir, ¿para qué nos va a servir en esta vida? Para nada Y durante el día de hoy pues voy a ir grabando cosas, ¿vale? Y vais a ver el experimento, un progreso bastante bonito Me duele hasta el brazo, me duele la vida, me duele el alma Me duele ver al tonto ese ahí de buena mañana ¿Qué es esto en mí? ¿Qué es esto en la casa? ¿Qué hago? Haz ver que eres normal Eso sí Hago siempre esto por la mañana para saber que el vecino está despierto y que no hay problema ninguno ¿Te vayas? Me tomo el café, me ducho, le damos duro, vamos a por los huevos, vamos a por los ingredientes Para hacer un huevo transparente, que ya os digo No os va a servir para nada, no lo hagáis en casa Porque no os va a servir para nada Para decirle a vuestra madre, mira, mamá, he gastado un huevo Y para que te pegue una hostia Oh shit, dámelo todo ¿Cómo remuevo la, la? Ahí Ah, está riendo, chupa, chupa, chupa ¿Cómo voy a chupar? No quiero chupar, que me voy a manchar ¿Quieres ver la mierda que he dejado? No, joder, no Mira, te amo, le tiramos a ver No, 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 no ¿En serio has dejado un...? ¿Quieres verlo? Vamos De buena mañana ya... ¡Pero loco! Pero... ¡Dios! Tienes vida propia ¡Qué asco! ¿Pero qué has cagao? ¿Un alien? Quiero verlo ¿Qué has cagao? ¿En la pica o qué? Sí, me gusta la caga de aquí, tío Vamos, sí ¡Fras! Dale fuerte No, porque con él fuerte se me pico Lo hago yo Venga, dale ahí ¿Me está grabando o qué se me da todo? Así empieza toda la peli porno ¿Qué es para...? Así empieza toda la peli porno ¿Hacemos una peli porno así, rando? Y dejamos aquí la cámara puesta ¿Vale? Espero que el fontanero mío Venga más sexy de lo normal ¿Ha terminado un fontanero, nena? Sí, para que se me da la cañería Que justo la tengo detrás mía Aquí está Ah, bueno, vale Y ahora cuando yo... ¡Pah! A ver, la cosa es que se pesca mucho No sé por qué, ¿vale? Chicos, vamos a seguir con el vlog ¡Yeah! Me acabo de duchar, me he quedado nuevo Me falta peinarme, ¿vale? Lo sé, pero antes que nada Quiero deciros unas palabras Sois todos muy guapos Vale, no os olvidéis Que hoy vamos a hacer un experimento Y vamos a hacer una cosita Que es comprar lo que necesitamos Para ese experimento Para todo experimento en esta vida Hay que comprar los materiales Que son huevo, vinagre, Coca-Cola Y ácido sulfúrico No sé de dónde coño voy a sacar El ácido sulfúrico Le preguntaré a Fredesito Si sabe de dónde venden O dónde podemos robar Espero en el día de hoy Hacer el experimento del huevo Espero Hace mucho frío Volvamos para casa Será posible Nos dirigimos a hacer algo súper épico Nos dirigimos Como si fuésemos dirigible, ¿sabes? Vamos ahí A comprar huevotes Para hacer tu mierda de reto ¿Por qué quieres ir a comprar huevos Si tenemos dos aquí? Bueno, eso es lo que tú crees Eso es lo que tú crees Pero esos no son huevos ¿Qué son? Esos son huevos de codon... Camina ¿Por qué no me caminas yo Si es tu puto vídeo, tío? Me cago en mi... Vale, pues camino yo Ven, 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 ven No, no me metes aquí dentro ¡Joder puta! ¡La madre que me parió! No, no, no Chócate tú Chócate tú si quieres Chócate, venga ¡Saa! ¿Para qué te hago caso, tío? Tío, tú eres tonto Me partí la pared Tú eres tonto Solo tenías que atravesar la pared, tío ¿No has visto Harry Potter? Vale, aparte vamos a comprar pilas Que no lo hemos dicho Porque tú, ¿qué haces con las pilas? ¿Te las comes? Para desayunar La fumo Las pilas son importantes siempre Porque se fuman Y tienen muy buen tipo de narcotraficadores ¿Entiendes esto? No fuméis pilas, bros Vale, sé que estamos a dieta Pero al igual también compramos un par de pastelitos Corta aquí Corta aquí porque me está yendo Quiero pasteles Tú lo que quieres es pastelote mío de gordo Bro, te lo juro Que estaba mirando aquí Y pensé que eran galletas, tío Es que son galletas Y otro gordo hablando de gorduras Oh, damn Huevos normales ¿Este? ¿Cuáles son los más baratos? No me voy a engañar Este, bro, este, este No, 1,90 Hostia, man Anda, que si llevo cogelo, fíjate ¿Qué pasa? Uh, vaya timo Cero azúcar No, con azúcar Que sufra el huevo Que muera Y un poquillo de alcohol nada más Sin droga, sin nada Alcohol no, alcohol no Tenemos pilas Alcohol nada más Pago yo La última vez que me haces pagar a mí Cuando no tengo dinero en el banco, ¿sabes? ¿Sabes que no tengo? Porque el banco me lo quita Me dice Cuando tengo dinero fuera Hasta así un amago Eso y el alcohol Y las perculares Vale, chicos Ya he comprado huevos ¿Cómo que he comprado huevos? Escúchame, escúchame He comprado yo Es tu vídeo Es para ti He comprado yo huevos Tenías que producir para ti No, ese dinero que tienes en el banco es mío Vale, chicos Quiero daros una noticia Hace mucho tiempo Que no sabía si deciroslo o no Lo voy a decir Me he decidido a decirlo Y... No sé cómo vais a reaccionar La verdad Pero es que llevo muchísimo tiempo Pero muchísimo Pero muchísimo Pero muchísimo Ahora es cuando entras tú Tienes que reaccionar Te lo juro Esta noticia No es coña, ¿eh? Coño, te has cargado el sofá, tío ¿Por qué? Juro que he sido yo Llevo muchísimo tiempo Esto no lo sabe nadie Muchísimo Me estoy cagando y no he cagado todavía Dime Llevo muchísimo tiempo ¿Qué? Soltero ¿Qué pasa? Es importante, tío Es importante Es importante Escúchame, no necesitas a nadie Si me tienes a mí A esta rabaza, ¿vale? ¿Te callas la boca? No Consígueme una novia Yo no te quiero como novia Que ton más fea tengo Consígueme una novia No te voy a conseguir una novia Porque me tienes a mí Como parte de tu ser Como parte de tu sacrificio Mira cómo va ¿No te gusta cómo va? No, tío No No, no Vete 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 No, no Pero por la puerta Y consígueme una novia Dale like Consígueme una novia Mi puto jugue, por favor Instagram Arroba Yo lo que grabe es esto, ¿vale? Que te apuestas a que estas llaves Las encajo por el aro Y llegan a la zona Donde debería llegar esta gata Protegerme y hacerme Mira, tres Dos Uno ¡Woooh! ¡Qué guapo, tío! Vamos a poner ya los huevos En el vaso ¿Dónde está el vaso? No traerte las cosas Eso sí, ¿eh? Tenemos los vasos Vamos a poner los huevos En el vaso Lo primero que vamos a hacer Es colocar el huevo en el vaso Con... Vigo ¡No, Ruto! No, no, no ¡No! Con cuidado Si quieres liar la pa... Ya está Mira, mira como sale a chorro, ¿eh? Parece yo a las tres de la mañana Cuando voy a mear Con la... Después de haber bebido agua A full de mango A full de mango y maracatón Bueno, ya está, ¿no? Que vas a gastar todo lo que te queda de vinagre Y quiero comer después Vale Yo una vez tenemos esto así Nos lo bebemos No, se va a jugar ¡Aaah! Asquerosísimo lo otro ¿Has probado alguna vez el vinagre así? ¡Buah! Creo que es como la droga, ¿verdad? No, no, no Te da ganas de vomitar ¡Buah! Como la droga ¡Aaah! Dale, dale Los huevos son de las gallinas Vale, se supone que se tiene que quedar transparente el huevo Me preguntáis el por qué Y no os lo sé decir No, coña ¿Tú lo sabes? ¿Qué va? Yo estoy aquí grabando por grabar, ¿sabes? ¿En serio? ¡Uy! ¿Qué hago? ¿Te hago lo? ¡Uuuh! ¿Y es el eyehack? No lo sé Pero siempre Mío, mío Y así solo cae la espumita ¡Qué bien, eh! Esto es yo a las tres de la mañana ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Fuck! No he manchado el sofá, importante Vale, ¿qué crees que va a pasar Si mezclas Coca-Cola con un huevo? Ponedos en comentarios ¿Creéis que se hará un huevo de Coca-Cola? ¿Un huevo que se hará Coca-Cola de chuche? O saldrá un pollito negro Cada huevo tiene que estar en remojo 48 horas O sea, dos días para hacer un vídeo Sí Esto no es rentable, tío Tú como comes ¿Qué pasa si impacta un huevo con otro? Toma ¿Te ha quedado impactado, quizás? ¡Mira, mira, 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 qué guapo! Se ha quedado el huevo abierto Como si estuviera guapo esto, ¿sabes? Vámonos ¿Uno? Bro Esta puta mierda es el vídeo Ocho minutos para hacer esta mierda La verdad es que somos muy subnormales Pero somos así porque somos hermanos de sangre Ya han pasado 24 horas No, 48 horas del martes Vamos a ver qué pasa con el huevo Huevo Ojo, ojo al cámara Que no te caigas Sígueme, sígueme hasta las entradas de Mordor Está un poco guarra la cocina Tú ven conmigo igual Intenta no grabar la sociedad Vale, vamos a coger este huevo tan sexy Y vamos a beber Dios, está asqueroso, ¿eh? Vamos para allá, vamos para allá Pues ya hemos venido de buscar la cocina Parece que ha venido de casa el vecino Creo que de aquí no pasó Creo que me he quedado Vale Y esto es vaso mío ¿Eso de qué es? Esto es meada Que dicen que es buena para salud Como podéis ver Tenemos este vaso Que ha quedado guarrísimo Este es el del vinagre El huevo se ha hinchado, soy yo Se ha rajado A ver Mira Hay una grieta ahí ¿Crees que va a salir un dragón de ahí sin querer? A lo que va a salir es tu madre con la aparcata Y va a decir ¿Qué mierda estáis haciendo aquí en esta casa? Voy con el de la Coca-Cola, ¿vale? Dios, me da muchísimo asco Pero todo por el vídeo, nenes Vale, ¿tú qué crees que ha pasado dentro? Creo que saldrá un pollo negro ¿Estás viendo esta guarrada? A ver, a ver Me está dando muchísimo asco Uy, hasta te pinta los dedos Ojo Está recto, está recto, está recto Vale Vale, vale Ojo Ojo, que me lo coge con mucho amor Un huevo ¿Has visto? ¿Lo hacemos para comer? Está como más viscoso Más gelatinoso Bro No ¡Hala! ¿A ver, a ver? Mira qué pedazo de huevo ¡Hostia! ¡Tócalo, por favor! ¡Hostia, no, no, no! ¡Fuera broma! Tócalo, tócalo, tócalo No, 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 no Hazme caso, hazme caso Es como Es gelatina Es como un huevo de verdad, tío De... De polla ¡Sale, va a salir! ¡Va a salir! Está saliendo, eh ¡Hostia! Sí, sí, sí Está guapísimo, tío Y tienes que limpiarlo así Pero que no se te rompa Porque eso se rompe súper fácil Vale, 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 vale Vale Y tráeme agua Porque lo vamos a ir limpiando Para que se vaya viendo el proceso ¡Oh! O sea, es que... ¡Oh! ¡El huevo transparente, mal! ¿Estás viendo esto? ¡Lo has creado! ¿Estás viendo esto? ¡Para, para, 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 para! No, pero... ¡Lo has creado, tío! ¡Has creado un culo! ¡Tiene un huevo transparente! ¡Mal! Está guapísimo, tío Oye, es que... ¡Hostia! Yo quiero hacer esto cada día, tío Hay que tener mucha paciencia Sobre todo Porque si no... Con paciencia saliva El elefante se ha metido la hormiga Se la ha metido la hormiga Pero es que como frotes muy fuerte el huevo Le... Lo puedes reventar Os prometo que ha quedado mejor de lo que pensé que iba a quedar Te lo juro, pensé que me habías engañado Es mejor Es como una pelota anti-estrés Pero que va a reventar en cualquier momento Sí, en cualquier momento te puede reventar ¡Oh! Mira, con esto ahora lo batimos así Y hacemos un pastelito ¡Qué flipas! Vale, Fredecito Vale Espérate ¡Uy, la silla, nene! ¿Qué pasa? Está en plano de ancho Plano muy ancho Está muy ancho Está muy ancho ¡Para, para, 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 para! ¡Para! ¿Verdad? ¡Eres gilipollas! ¡Intehible, loco! ¿Qué te parece la textura ahí? Es un hue... Es como un hue... Sí, es verdad ¡Me cago en...! ¡Para, para! ¡No, en serio, en serio, en serio! ¡Juamos al huevo al que se cae! ¡No, no, 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 no! ¡Para, para, para, para! O sea, es que... No, ahora lo tienes que coger tú No, que la ropa no... ¡Casi me llega al foco, loco! Lo quieres romper Con la boca Así es No, no tienes lo que hay que tener Jugadme a un canal que no es mío Que la rentabilidad de este vídeo no va a ser para mí Y hacedlo con mi colega Pues podéis darle, darle like, darle like Está sufriendo, está sufriendo ya Tres, dos, uno... No, 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 que asco, que asco ¿Qué tienes en la boca? ¿Qué tienes en la boca? ¿Qué tienes? ¡Parecía la funda un condón! Estaba chupando un condón Estaba chupando un condón ¿Tú ven? Así se hacen los condones ¡Oh, mírate esto, tío! Flipas Cómo ha quedado el suelo Nada, espero que os haya gustado Darle like y esas cosas Y nos vemos, adiós ¡Oh, tío, increíble! Me ha encantado Se expirió ¿Te ha gustado? Flipándolo Eh, a la primera, eh A la primera A la primera ¿Cómo despieres tan guapo? Déjame, déjame probarlo a mí, por favor Mira Chicos, espero que cante ahí Hasta luego, venga, chao ¿Qué? ¿Cómo ha salido? ¿Ha salido guapo, tío? ¡Qué guapo, tío!